Y esto dice... ¡Richard! ¡Gracias! Y no me cansaré Báiname Y yo quiero contigo Báiname Solo tú báiname Y somos la potencia ¡Hey! ¡Báiname conmigo! El lindo que está donde la muchacha quiere bailar Blancas, morenas, higüeritas Quieren gozar Si tú quieres, báilalo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Con el baile Ser esa nenita bonita que está por ahí Sepa la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Sepa la bola Tú crees que se sacó a la nena, quiera bailar Sepa la bola Si no baila conmigo, quizá bailen contigo Sepa la bola Le acerque a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quiera hablaré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaron Báilame Y yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Y así suena la potencia desde Houston, Texas ¡Ey! ¡Tapa! Báilame Y listos Y todas las muchas veces quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gustar Si tú quieres bailar no solo A tú también Puedes moverte con el ritmo ¡Cule y baile! Un cenice, cenilita bonita que está por ahí Sepa la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Sepa la bola Un tristeza y saco a la nena, quiera bailar Sepa la bola Si no bailas conmigo quizás Bailen contigo Sepa la bola Y la sé que bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras daré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaron Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Opa, brownie Ey, sapá ¡Gracias!